Hola amigos, en el ejercicio de hoy os voy a explicar el Pérez de Banca. El ejercicio del Pérez de Banca es un ejercicio perfecto para desarrollar nuestros pectorales, tanto tamaño como forma. Es un ejercicio compuesto, ya que trabajamos el pectoral y el tríceps y de forma secundaria el hombro. Empecemos con el agarre de la barra y la posición de las manos. Debe ser una posición cómoda, ni muy abierto ni muy cerrado. Si la cogemos muy cerrada, implicaremos mucho nuestros tríceps y si la cogemos muy abierta, no podremos contraer nuestro pectoral como es debido. Lo más importante en la ejecución de cualquier Pérez para pectoral es que cuando cojamos la barra o las mancuernas, saquemos pecho de esta forma, moveremos nuestros hombros hacia atrás y estiraremos mejor el pectoral. En el movimiento del ejercicio, la barra debe bajar a la altura del pectoral. Olvidaros de bajarla a la clavícula con los hombros muy arriba, porque es un movimiento muy lesivo. El pectoral está aquí abajo y si queremos desarrollar las fibras, debemos bajar a la altura del pectoral. A no ser que sea una excepción y estemos buscando el trabajo de clavicular, en este caso sí que haríamos una contracción más arriba. Ahora, uno de mis trucos para cuando ejecutéis el ejercicio del Pérez de banca. Cuando cojáis la barra, intentad hacer fuerza hacia adentro con las manos. Ponéis las manos, cogeis la barra fuerte y intentáis hacer fuerza. De esta forma, notaréis que hacéis fuerza con el pectoral. De esa forma, cuando estéis haciendo el movimiento, notaréis que podéis contraer mejor las fibras del pectoral. ¡Suscríbete al canal!